bienvenido a un vídeo más de tuto ti gracias por ver nuestro vídeo y suscribirte si te gusta este vídeo dale like hoy vamos a ver lo que es inteligencia quisqueya osea iq edu punto de es una plataforma que viene para los estudiantes para la prueba nacional y funcionaría como una clínica es una iniciativa desde el año 2014 funciona como herramienta de apoyo para los estudiantes de secundaria en la preparación para las pruebas nacionales de república dominicana aquí tenemos lo que es las cuatro materias y más abajo aquí podemos ver preguntas del día simulacro escoge una asignatura y aquí tenemos entrena tu mente tenemos varias excepciones que la veremos más adelante mira que como dice responder la trivia y algunos tips que debemos seguir esta aplicación tiene la modalidad de que da una continuidad a el estudiante y va automáticamente como como se puede va de 1349 ese usuario tiene de seguimiento a las pruebas a los retos a los simulacros que el estudiante ha utilizado en esta plataforma se puede ver ahí como tiene una numeración cada asignatura donde la aplicación le da un seguimiento lo primero que vamos a hacer es registrarnos en esta aplicación primero vamos aquí miren ahí eso lo que tenemos que escribir en otro buscador y automáticamente vamos si usted tiene un iphone usted le da clic ahí le escribimos aquí en el buscador iq.edu.edu.edu.edu.edu.edu así como se ve ahí luego que lo busquemos le damos aquí usted tiene un iphone para descargar esta aplicación esperamos un momentito para que descargue y de inmediato le damos a abrir aquí le decimos permitir para que nos mande notificación bien una vez que estando aquí lo que debemos hacer es que si usted no tiene un usuario con correo y una contraseña debemos estar aquí debajo ir aquí debajo para registrar vean que entonces colocamos los nombres aquí debajo los apellidos y luego aquí vamos a colocar un correo que ya tengamos ya creado puede ser de gmail o de o de hotmail cualquier pero yo le sugiero que sea de gmail entonces seguimos aquí aquí vamos a colocarle una contraseña para entrar miren lo que dice ahí este el correo electrónico que utilice será tu usuario dentro de la app o sea dentro de la aplicación entonces vamos a colocarle una contraseña aquí confirmamos la contraseña aquí debajo no se va a ver ahí porque por motivos de seguridad que entonces ya colocada la contraseña el correo electrónico que debe estar creado anteriormente los nombres y los apellidos que le damos aquí en ese siguiente bien entonces aquí dice el tipo de usuario vamos a dejar a sí mismo si yo le doy ahí miren que aparece una ventana aquí con varias opciones pero como estudiante yo voy a elegir ahí bien aquí dice grado escolar le damos un clic ahí y bajamos aquí donde dice sexto secundario bien entonces aquí en centro educativo le damos un clic bien en el caso de ramón marrero aristin nocturno usted le va a escribir ahí aristin ok y luego entonces usted viene aquí miren ahí donde está ramón marrero aristin san francisco de macorris sur este nocturna ok y lo elige si va a elegir es entonces ya usted puede elegir cualquiera de estos tres centros educativos en el caso de silva pepino americolugo y ahí vamos a colocar entonces vamos a buscar si es para Ercilia Pepín mírenlo aquí profesor Ercilia Pepín estrella San Francisco de Macorís sureste matutino ok si es Américo Lugo profesor Ercilia Pepín estrella San Francisco de Macorís sureste vespertino ok entonces elegimos la que es ok y luego aquí si queremos este opcional queremos colocar un celular podemos poner número celular aquí elegimos si le damos clic ahí podemos elegir masculino o femenino como yo masculino aquí vamos a clic ahí bajamos y le damos clic ahí y elegimos por ejemplo aquí arriba le damos para elegir el año entonces aquí lo que hacemos es que bajamos ok ponemos aquí de este lado el mes y le damos clic aquí afuera ok y automáticamente lo toma ok entonces luego vamos un poquito más hacia abajo un poquito más hacia abajo y le damos el botón y miren aquí ya hemos ingresado a la plataforma ya aquí como le dije anteriormente podemos utilizar una de esas asignaturas y comenzar a utilizar los retos este pregunta del día podemos entrar ahí y responder esta pregunta que cada 24 horas pero también podemos entrar aquí dice simulacro aquí entramos y nos coloca la lista de la asignatura y entonces también podemos utilizar eso aquí más debajo tenemos varios varios juegos que podemos utilizarlo para entrenar nuestra mente y más aquí debajo tenemos la trivia que eso también es cada 24 horas para responder ok y ya al final tenemos lo que es los tips que podemos observar ahí que no quiere decir entonces nada esto es todo por hoy pero que le haya servido luego vamos a entrar a cada una de estas y vamos a ver que nos ofrece esta plataforma de iq edu.do inteligencia quisqueña nos vemos hasta la próxima bye